Hola pequeños lectores, bienvenidos a un nuevo vídeo reseña de The Little Reader. El día de hoy les voy a hacer la reseña de Argentum de Galena Sanz. Para comenzar debo decirles que es un libro súper cortito, tiene de hecho sólo 45 páginas, lo cual me sorprendió bastante porque la historia está muy bien llevada dentro de estas 45 páginas. Básicamente trata sobre una cazadora amateur de hombres lobo, ella simplemente quería saber si existían o no, y bueno luego va a conocer al hombre lobo, el alfa de la manada, se van a enamorar y eso podría ser así como súper trillado pero está muy bien igual porque lo narra de una forma muy divertida y luego en el libro ocurren ciertos sucesos que te sorprenden bastante, sí a mí me sorprendieron mucho porque para las poquitas páginas que tenía fue como oh no puedo parar de leer y pasa súper rápido, la narración es muy buena, algunas partes son como muy rápidas porque como ya dije repetitivas veces tiene muy poquitas páginas quizá es una historia que a lo mejor podría haberse desarrollado mucho mejor pero dentro de todo está muy bien contextualizada, los personajes están muy bien desarrollados y sobre todo el personaje de Ana la protagonista me ha gustado mucho porque es una chica que es decidida y valiente o sea uno de esos libros que te hacen sentir bien mientras los vas leyendo y además también como lo vuelvo a repetir el giro que da al final la historia yo quedé así como wow en serio nunca me imaginé que eso iba a pasar y eso es muy bueno porque quiere decir que el autor tiene mucha pasta de autor quizá no es una historia tan genial ni demasiado trascendente pero es buena lo recomiendo mucho. Ok para terminar el vídeo rápidamente y que no se haga tan largo debo hacer una aclaración de que el libro pertenece a ediciones frutillas que es una editorial online me ha parecido que es súper así como bastante interesante porque tiene muchos libros en pdf o bastante que se ven muy interesantes ya elegidos para leer próximamente y así que les voy a dejar aquí en la cajita de la descripción el link para que puedan visitar el blog de la editorial además como siempre los dejo invitados a mi propio blog para que puedan encontrar más libros más reseñas los libros en pdf obviamente y algunos otros vídeos como siempre puedes darle like a este vídeo ver otros suscribirte comentar hacer lo que tú quieras y gracias por ver el vídeo y nos vemos en una próxima reseña adiós